Vale, ¿qué tenemos? Ay, pues la madre que quería Casi, amigo ¡Viva Jesucristo! ¡Madre mía, gente! No ha tardado esto ni empezar ni nada Amigos, muy bien, chavales y caramelo Y estamos en Reimbususich Hoy vamos a ver qué podemos hacer con la gran alabay Eso sí, nos ha tocado el mapita de yate, la verdad Pero una vez que me pongo a jugar esto ¡Me ponen! ¡Mierda, esto de nuevo! Venga, vamos a poner esto para acá Aquí abrimos unas cuantas rotas Esto vamos a reforzar Vale, esto se hace así, amigo Amiguitus Hasta luego, ¿ves? Aquí ponemos un Chris, Chris, Cash, Cash ¿Eso se puede? Perfecto, listo Vale, pues ¿sabes qué podemos hacer, tú? Venga, recargo esto y hacemos un poquito de Spanky Era aquí, ¿verdad? Vale, ¿para qué me va a venir el Tator? Sí, creo que venía aquí, sí No, no tiene pinta No creo que me descubran, tú ¡Qué grande! ¡Bueno! ¿Qué ha sido? No ha sido este, ¿no? No veo nada No veo nada Joder, que rápido te descubres esa mierda, ¿eh? ¡Bueno! Ya empiezan aquí Con los Gay Pick ¿Cuánto yo acabo en el R6, tío? Vaya barbaridad, ¿eh? Vaya barbaridad, tú ¡Qué barbaridad, tío! De hecho, debería estar más jugando a este Pixel Nada, que te viene, viene, tú De hecho, no van ni a venir por aquí, yo creo ¿Dónde? Ahí va, justo la ha matado No, no, se ha agachado, tú Ah, vale, vale Justo se ha agachado Aguantamos aquí tranquilamente Uno para tres Si vienen bien, en orden Se hace Bueno, soy lesbiana Mi madre es gay Ah, que lo he tirado al suelo, vale Ah, uno para uno, vale Otra vez se ha agachado Corre, amigo, corre ¿Dónde está? Me he caído Me cago en ti ¿Dónde está la picha? ¿De cuánto está ahí? ¿Dónde? ¡Viva, amigo! No me he elegido gente Ni desconocida por completo Que me hagan otra pilla ahí Vamos a decirle Viva Jezu No, con K de kilo Cristo, ahí está Porque he visto que son españoles No me van a reconocer porque voy de incógnito Bueno, me llamo Tyneva Es que en verdad ya me reconoce un montón de gente Dios mío, qué dolor de todo tengo Hasta en el cucus Joder, es que he dicho, joder, de qué casualidad Cuando he disparado al de la derecha que ha muerto Súper, súper, bueno, no ha muerto Digo, hostia, ¿qué ha pasado? Digo, hostia, justo se ha agachado No, no, es que él ha tirado Y parece ser que como estaba tan, tan, tan lejos Pues claro, un efecto visual me ha hecho ver que Zamomba, por ejemplo Ay, bueno, me caí por una trampilla Que no sabía ni que existía, no pasa nada Te lo juro, es que ni sé cuál es esa trampilla La verdad, véngate Sí soy Eres la mejor página de compra de videojuegos Y de venta de videojuegos también También Dicen no Arabic Español, amigo Viva España Vale, ¿dónde estamos? Vamos a ir a hacer un poquito de Tras, tras, por detrás Dame un código de descuento que estoy pobre Si ganáis Capa Vale, voy a poner ese por acá Aquí vamos a abrir Hay un poquito de la cosilla La verdad No lo sé Otro por aquí Vamos a abrir aquí la rota Chao Vale Esta es Ah, bueno En rotación Spanky No sé dónde hacer spanky La verdad Se me ha olvidado Me ha quedado uno más Ah, que tengo las armas Wow, espérate Eh, qué momento Me ha acordado tú Ni me ha acordado que tenía las armas tú Ah, ni las he puesto antes Pensaba que tenía gran impacto Como menos mal que no necesitaba Ganar de impacto Porque hubiera tenido que ganar de impacto A una Barrigada por la cara Ah Wow O sea, que no da para Para Wow, qué feo esto, ¿no? O sea, no sabía que eso No conectaba Como todas las puertas Que tienen un marco No tiene marco Tienen peces ahí Sobre peces A cambio ¿Es una persona? Sí No, no sé si es una persona La verdad Estoy poco confundido Mira aquí por atrás Lo que pasa es que pueden ver desde abajo Sí Voy a aparecer Hostia, que estaba de izquierda Vale, vale Vale, tío Vale, vale Madre mía Estaban aquí Madre mía Que estaba ahí Ok Vale, tío O sea, no sé No entendí muy bien la estrategia que quería hacer Ya me lo explicarán cuando lo sepan en el chat La verdad Porque no No entendí la estrategia Eso es desde la puerta de la izquierda Amigos Amigos Vamos al lío Confío en ellos Confío en mis panas Se los comen No corras, no corras Y menos así Madre mía No pasa nada Son un poco lintos atacando La verdad Un poco lintitos A ver, después de la humillada antes Bueno, la humillada tampoco Pensaba que antes era como uno para no sé cuántos Pero no Ni se van a creer Lo que es lo peor Es buena Pero ni se la van a creer Ahora sí tarda la mierda eso, eh Ahora bueno Confío en el guardia Ay, qué pena Nice try Qué pena, tío Nah, ni se han comido el baiteo Ni polla No tienen ni idea del baiteo No pasa nada, amigo No pasa nada Vamos a jugar de nuevo con un alibi Pero voy a quitarme las alarmas de proximidad ¿Vale? Abajo nuevamente Sí ¿Dónde está el alibi? Aquí Eso sí, alarma Ah, que claro No tengo ganas de impacto Anda que no hace tiempo que no juego con el personaje Vale, pues entonces sí que me pongo esto Está bien, está bien Vamos a quedarlo tal cual Tal isquad Vamos a quedarlo así, ¿vale? Qué pena, gente Qué pena Lo he dicho Es que No me he engañado Si va con la baba por fuera A querer comerme a todos Tú, literalmente Me los cobo, me los cobo No he esperado para nada Aún no pasa a la izquierda Haciendo pues No sé muy bien No me voy a ir disparando tirito a tirito Bueno, ok Ok Ok, tío Vámonos Vale, en principio son dos españoles Uno, dos Son tres Este, este y este En principio Lo malo que es que esta mierda Maba, tío Es un mapa Validamente dado Para que gane A mi primo En bicicleta Vale, está lista Eh, ¿qué ha pasado? Ah, vale, casi para tú, ¿no? ¿Y esa rotación por la cara? Aquí No lo he entendido muy bien, ¿eh? Vale Pues Vamos a hacer aquí Un tras-tras, ¿eh? Ah, claro Que no tengo Uno más Joder Es que no es un malo Esto para abrir, ¿eh? También te digo Si yo estoy muy mal Tío Stop Cago en tu padre Decía me han hecho esta mierda, tío Vale Vale, amigo Suelta la va a hacer rey Me ha jodido bastante esto La verdad No me voy a engañaros Puto, ¿eh? Que dos cojones Bueno ¿One more? Estamos muy cerca, ¿eh? Careful with the hatch Vale, ¿dónde está? Está bien En lo malo que le pega Abrí la trampilla Vale, vamos a aguantar aquí a Wama Vamos a ayudarle Que no le abran arriba ¿Hemos herida uno? No, no hemos herido Bueno, diré No sé si le maté Yo creo que sí, ¿eh? Bien, amigo Ven Nah, y los otros que no se enteran De que tienen que abrir la trampilla Qué bárbaro, tú Es que no puede entrar Ahí Qué bárbaro Qué bárbaro Muy buena, tío Muy buena De hecho, pero me ha jodido bastante lo del eco, ¿eh? Porque si alguien hubiera venido para ahí Me hubiera matado, tú Y este Lo tenía puesto para otra cosita Tenemos buen ángulo, en verdad Vale ¿Pueden venir esas escaleras? Como poder Podría Vamos a ver Efectivamente Vale ¿Cuántos están? Para tres Es que ha sido buena Pero lo he dicho Ha jodido bastante el maldito eco, ¿eh? Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El poder de cío de likes Venga ese like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Me todo para hacerse el puto boludo Tú, el puto gracioso ¿Por qué han cerrado aquí? Vale, ahora se va Vale, ahora se va Eh, me van a cambiar aquí No, a muerte este sí ¿Cómo de lento va a venir este pavo? Bueno, es que este va a venir Por arriba No va a venir Por aquí Vale, tú no estás conmigo, ¿verdad? Sí Un saque de aquí No quería aquí Coge el guachín No me podéis A saber dónde está Mi amigo El El amiguito ¡Tacoño! ¡Qué puto guapete de los cojones! ¡Hombre! Es literal No lo ha matado Porque de segundo se va a tener La madre que lo parió Tú Los que quita de aquí, ¡hombre! El tío Y dice ¡Cómprate una vida! Dice Ya la tengo Y me encanta Por eso no me gusta gente Saber o hacer a saber a la gente Que soy caramelo Porque ahora mismo yo le digo Literalmente digo Soy caramelo Y seguramente Probablemente me conozca Literalmente No es por hacerme No, 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 no Es bastante probable ¿Por qué tan Tóxicos? ¡Ay! Dice A peor página y videojuegos ¡Qué mal, hombre! ¡Qué mal, qué mal! ¡Qué mal, hombre! ¡Qué mal! ¡Bromita! ¡Ah, vale! Vale, vale, vale Vale Uno dice que sí que es bromita El otro Bueno, el otro está un poco tilted No, este No es el reparto amor Entiendo 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 Vale, ahí Vale, vale, vale Si lleváis en plan de bromita Vale Eso puede ser Pero es como mi... Tío Yo personalmente Me da igual La verdad Me da igual Soy una máquina de brazo Me sudo los cojones Yo personalmente Me gana el otro equipo O lo que sea Y no digo Compraros una vida Porque me parece algo bastante tóxico Yo, eh Que luego no es broma Ya, pero lo ha dicho Ya Cositas Eh ¿Dónde se supone que defiende aquí la gente, tío? Diría que abajo, ¿no? Bueno, abajo y arriba del todo, me imagino Podría pedir una no más, eh No Vamos a coger este de momento Y luego ya Ya vamos viendo ¿Vale, gente? Pa, 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 pa ¿Aquí había algo? No, no No, vale Pues al turro Creo que está más arriba Diría que sí Que estaban aquí arriba ¡Ajú! Eh, era aquí Sí, ¿no? Vale, no me dejes No me dejes más para la izquierda Vale, tío Yo quería ir para más para allá Pero no me dejes, ¿ves? Vale, vale Vale, vamos a picar desde la derecha, pues ¿Cuánto para la derecha puedo? Pues tampoco mucho más, eh Tampoco me deja picar demasiado Ya, pues Pues una cañada No me voy a ir desde aquí Vamos a ir desde aquí Es que Pones ahí arriba Y es de gilipollas, la verdad, ¿no? Vale, tres para cuatro Tomamos un rato de cámaras ¿Esta habrá alguna cámara? ¿Era esto? No me acuerdo que era Creo que se han roto Ah, que no está ni abierto esto Vale Vale, ¿qué tenemos? Vale Ay, pues no me la que quería Casi, amigo Buen baitaíto ¿Estáis comestas? Ah, me he roto el drone Ah, bueno No Tremebundo Pues la verdad es que se han comido Todo el baiteo, ¿no? Además he aprovechado El ruido de ¿Cómo se llama mi cachalda? De run No, el de buggy El ruido de buggy Para irme hacia otro lado Tranquilamente Y ¡Agasaparlo! Luego, antes de que vayamos a terminar En caso de que vayamos a ganar Estancia y tal Eh, le digo que Que vean el canal de caramelo A ver qué es lo que dice Se puede copiar y pegar Eh, a ver si puedo dejar un mensaje listo Vale Hola Vale, a ver No, no me deja No, no me deja ponerlo Vale, pues nada Iba a copiar el mensaje de Eh, suscríbanse al canal de caramelo Pero no me deja O sea, no me deja pegar el mensaje aquí Vale Vale, me parece Bueno, me parece Sin más Vale Vamos a ver, amigos Vamos a ver Por esto se ha cargado alguien ¿Por qué? Hmm Porque es un tóxico Hmm Por ejemplo De... Creo que es el Álvaro Álvaro Creo que es el El Buena Onda ¿Vale? Sí Ah, no Alberto, Alberto 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 lo he visto como Buena Onda ¿Dónde está Alberto? Aquí, Alberto Ah, le fazo es como un poco Chaval Bájale azúcar al Kodacao ¿Sabes? En plan No te altere, amigo No te altere Tiene que hablar directamente Del precio de la droga Y no sé qué Vaya putos anormales, tío ¿A qué le importa la droga Teniendo R6? Ten más duda Hmm Más barata Vale Mismo sitio Vamos a verlo Toco, 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 toco Pues sí, mismo sitio No tiene pinta de que estén por aquí Ah, no, están aquí abajo Vale Espérate que lo van a liar Le puedo preguntar la hora que es, tío O sea, la hora, perdón Baby Eh, la edad ¿Qué edad tenéis? Es que tiene pinta de ser Chavalines, la verdad O sea, por lo que están hablando aquí Y contestando y tal Digo No sé Yo, eh Igual, igual también te digo que igual es que soy mayor O tengo yo una edad Y me parecen gilipolleces No sé Hacerse como el mayor O querer hacerse el mayor Con cosas de Con cosas de droga Como, no sé Me parece muy de niño, chiquillo La verdad Ah, aquí está, aquí abajo Ah, vamos arriba igualmente Vamos para abajo Toco, toco, toco Que cada uno haga las bromas y tal que quiera Eso no, no digo nada Me parece un poco de manolete Hasta luego, Álvaro Para decir Ay, Dios mío Saca eso de una mierda Coñole Te saco un drone de Twitch Le puedo pegar con el drone en la cara, eh Vamos a abrir primero esto Tenemos a comer Sí ¿Dónde coño era la bicha esta, tío? ¿Se pesa hasta aquí? Sí Aquí hemos entrado nosotros, me imagino, ¿no? Vale, entramos de este ¡Ah, perro! Iba a haber disparado a eso Pero no sé qué cojones era O sea, lo que ha saltado así por delante No sé qué era Vale Hemos visto que hacía este Hola, ¿qué tal? Se pira, ¿verdad? Sí No quiere No quiere enfrentamiento Vale, trampa tela Vale Si quiere esconderlo a un lado Y no sé a dónde Ah, tenemos otra Vamos ahí Vamos a la tope Me la va a pegar seguramente, eh Por el posicionamiento que tenemos ¡Uy! Ha hecho bien, eh Ha hecho muy bien De hecho, han ido los tres, ¿no? No, dale Vino hasta abajo Este la apuntaría, Álvaro ¿Alias, Álvaro? Álvaro, no D-Mac No, Álvaro, Álvaro, Álvaro Esa es la buena De hecho, no sé ni dónde está ¿Qué es el mercado eso, eh? Lo he dicho Pero el posicionamiento Literalmente es un pollo de botella Acaba, ¿eh? Decirle Suscríbanse a Caramelo Ahí está Y compren en Eneva La mejor tienda Dicen, no ¡Alberto! ¡Que compre! ¡Ay, hombre, ya! ¡Que compre! Os dejéis tanta tontería De creerse mayor Para hablar de drogas ¡Ay, no sé qué! ¡Madura! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo